El Andador Intercultural del Libro y las Artes Estamos aquí en el Andador Intercultural del Libro y las Artes que estará desde el 18 de septiembre hasta el 20 de septiembre con una expoventa de libros por parte del grupo de libreros Zapotlán. Nos acompaña la librería Alfa Omega, Mi Pequeño Libro y El Espantapájaros también con editoriales cartoneras independientes como es La Rueda Cartonera desde Guadalajara de Sergio Fonk Viento Cartonero de Israel Soberanes desde Tepatitlán y la editorial cartonera Ateneo Zapotlatena. Los invitamos a las actividades aquí en el Centro Universitario del Sur en la explanada del Auditorio Doctor Antonio González Ochoa. Habrá presentaciones de libros, charlas, conversatorios, música, danza. Tendremos actividades a partir de las 4 de la tarde todos los días desde el miércoles hasta el viernes. ¡Los esperamos!